A veces pienso en cómo dejar de pensar Si pudiera salir de esa mar Que ya no pueda estar Y era capaz Sus recuerdos mirando al cielo Y solo son cenizas A veces pienso en cómo dejar de pensar Si pudiera salir de esa mar En el que ya no pueda estar Y era capaz Tus recuerdos mirando al cielo Solo son cenizas Hoy solo te cuento Que mi cuento sigue incompleto Y que la estructura de mi vida Son solo ideas como un boceto Hoy solo deseo Que tu cruce el arrepentimiento Cuando estés en soledad Llorando y maldiciendo al viento Hoy solo pienso En qué momento perdí la sonrisa La fuerza de voluntad Y el humor que me caracteriza Hoy solo pienso Porque la tristeza solo me abandona Cuando canto Y cuando estoy con otras personas Hoy solo quisiera Que entendieras mi situación Y que pisoteare un corazón No se olvida con un perdón Que si existe el amor Y si hablamos de eso Te juro Lo que siembras Los cosechos en un futuro Hoy solo quisiera saber Porque siempre después Llamar con tanta madurez Te dejan por una estupidez Que una y otra vez Ves que para ti no es mejor Lo que te hace feliz Y que después te causa dolor Hace veces dejé el cigarro Y no me da pena decirlo Pero ahí el problema Es que me consume El no consumirlo Estoy harto de aparentar Que todo está bien Cuando no lo estás Y de no poderme deshacer de esta ceniza A veces pienso en cómo dejarme pensar Si pudiera salir de este amor En el que ya no pueda estar Quiero escapar Los recuerdos mirando al cielo Y solo son ceniza A veces pienso en cómo dejarme pensar Si pudiera salir de este amor En el que ya no pueda estar Quiero escapar Los recuerdos mirando al cielo Y solo son ceniza Recuerdo, vagué sin metas Por mucho tiempo Y tengo un sueño concreto Pero contra el viento Alimento palambriento Amor para este poeta Cenizas del sentimiento Van para la libreta Grita en silencio Mierda amor ¿Dónde te encuentras? Tras mi sonrisa Este el dolor Que dejo en las letras Problemas que ya viví Ausencias que ya sufrí Cuando al fin fui feliz Por un error te perdí Mi voz directa Hacia el micro Apunta a tu corazón Son dos Corímente más Me gana la razón Presionan ya mi pasión No hay reglas para este arte Mi misión es desahogarme Tu opinión punto Y aparte Viaje al centro de mi mundo Me hundo en lo profundo Las cenizas son secuelas De caídas en el rumbo Un segundo dura más Para el que menos lo quiere Pero siempre hiere más El que pierde lo que ya tiene Se mantiene mi fe en piel Futuro no se ve bien Si mi camino desvíe Seguro que lo cambié ¿Qué me ves? No soy ese de antes Ya me cansé No gana el bueno Ni el malo Gana el que todo lo dé A veces pienso En como dejar de pensar Si pudieras salir de este mar Eres capaz Los recuerdos mirando al cielo Solo son cenizas A veces pienso En como dejar de pensar Si pudieras salir de este mar El que ya no puede estar Quiero escapar Los recuerdos mirando al cielo Solo son cenizas ¡Gracias por ver!